Hola, en este video les voy a mostrar unos pasteles muy originales para estos días que es Halloween, Día de Muertos miren en forma de ataúd, pueden creerlo, en pastel pues oscuro, pero con unas florecitas rosas este sí es completamente negro pero miren, es en forma de ataúd, pero lo que dice o sea que adiós los 20 años y hola los 30 o sea bueno, cada quien le pone el mensaje que quiera y aquí no, este sí es un hombre, ¿no? un hombre de persona, este está curioso porque, ay, ya se fueron los 20 y aquí, esto sí es más Halloweenesco, ay, con la tela araña unas estrellitas ay, qué originales, ¿no? un pastel de ataúd pueden creerlo, es que se pueden hacer de tantas cosas los pasteles este sí es más, este pues, un ataúd normal sin frases diferentes bueno, esa frase pues sí es la que se pone en esos casos aquí también, como Día de Muertos, Halloween ahí está la calaca, pero eso sí bien, llena de flores rosas ¿cómo ven? les gustaría un pastel así aquí también, muy Halloweenesco las calacas rojo y negro ay, qué tal a qué sabrá un pastel así pues a pastel, ¿verdad? miren, de 24 años y quiso un pastel así bueno, pues cada quien tiene sus gustos y un pastel de ataúds ¿qué tal? ay, este con cerezas tres, cinco, siete, nueve cerezas muy colorido este pues es en tonos verdes este también es Halloweenesco miren, allá tiene como un un vampiro 21 años, un corazón sí, porque hay personas que aman lo negro y quieren lo negro en todo entonces, pues en un pastel de ataúd pues a lo mejor también van a querer aquí hay una pink que quiere un pastel de ataúd pero rosa con una araña cayendo de la telaraña ay, qué tal qué dicen chicas pink ¿les gusta? ay, qué curiosos miren este este es con fondant, ¿no? ah, florecitas, hojitas colores muy serios ay, este con frutas frutas con glas qué belleza qué ricura ay, guau super ¿cuál fue tu pastel de ataúd favorito? ¿cuál fue tu pastel de ataúd